Pobrecito Marco Cortés. Se le está yendo de las manos su carta fuerte para el 2024. El gobernador panista de Tamaulipas, cabeza de vaca. ¿O será que Marco Cortés es el más interesado en que lo metan al bote y así Don Marco brillar y tal vez con gente medio dormida, medio atontada pueda llegar a la presidencia de la República? En el circo de la política mexicana, dice Marco Cortés, mientras sea gobernador, cabeza de vaca no puede ser detenido. El dirigente nacional del PAN señaló que mientras el Congreso de Tamaulipas no lo destituya o el Senado elimine poderes, el dirigente estatal de Tamaulipas no podría ser apresado. Ante la posible detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, durante su visita a Nuevo León, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, declaró que mientras no sea destituido por el Congreso local o que el Senado desaparezca poderes en esa entidad, no podrá ser apresado. Leo del periódico Milenio. En rueda de prensa, el dirigente partidista fue cuestionado sobre si mantienen su apoyo hacia al panista, al panista García, cabeza de vaca, en caso de ser detenido. Sin embargo, no contestó, cito, el cargo de gobernador te da las responsabilidades, las atribuciones y derechos y el señor sigue siendo gobernador. El señor, don Paco, don Paquito. Mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras. Seguramente le está diciendo a su mamá, cabeza de vaca, que la tiene también en medio de todo este desmadre. Bueno, dice, mientras no lo destituya su Congreso local o mientras no lo destituya o desaparezca poderes el Senado de la República, mientras no ocurra una de esas dos cosas, cabeza de vaca, le guste a quien le guste, es el gobernador con sus responsabilidades, atribuciones y derechos, por lo tanto no puede ser detenido. Exigimos respeto a la soberanía, respeto a las y los tamaulipecos. Solo una pregunta, don Marco. Y las tanquetas a las afueras de la casa de gobierno, ¿cómo que para qué? ¿A poco no es válido aquello de que el miedo no anda en burro? ¿O es más importante el gobernador que la ciudadanía? Si lo protegen de esa manera en la casa de gobierno, ¿por qué en la casa de Juan Pérez no hay esa misma seguridad? Así las cosas en los gobiernos panistas. Señoras y señores, a nombre de mis compañeros, muchos que usted no ve, pero que hacen posible esta transmisión, les agradecemos por aguantarnos.